¿Qué tal? Soy Gina Batista. Gracias por acompañarnos en Conversaciones. Usted lo sabe, estamos en campaña. Y creo que una de las cosas más ricas e interesantes es poder meternos en la vida íntima de quiénes son nuestros candidatos, sobre todo nuestras candidatas mujeres. En esta ocasión estamos en una casa lindísima, que es la casa de Erika Cortés. Erika, gracias por recibirnos. Candidata del PAN al Senado. Así es, no al contrario, muchísimas gracias. Un honor que se encuentren aquí en su humilde casa. Erika, nacida aquí en Cuernavaca. Así es, nací en Cuernavaca y como decimos de los raros especímenes todavía de papás y abuelos también de aquí de Morelos. Cuéntame de tus padres, cuéntame de tus abuelos, de esta familia totalmente moreliense. Claro, pues mira, mi abuelo era una persona de rancho, una persona que lo que me platican, yo no tuve el honor de conocerlo, pero me platican que ellos tenían ganado, vendían leche, etc. Entonces, bueno, pues una historia muy bonita de comenzar muy abajo. Y se vienen a vivir directamente a Cuernavaca, eso es ya como por tenisco, se vienen a vivir a Cuernavaca para que los niños, mi mamá, sus hermanos, pudieran estar en la escuela. Y bueno, pues prácticamente toda la vida ellos vivieron en el barrio de Guadalupita y es ahí donde yo nací. El corazón de Cuernavaca. Así es, así es. Tengo el orgullo de decir que, bueno, soy hija de una mujer extraordinaria, excepcional. Ella fue madre soltera, entonces con todo lo que ello implica, sobre todo en esos tiempos, desde el tema del señalamiento, desde el tema del gran sacrificio. Entonces, pues también ha sido una experiencia maravillosa poder tener esta familia. Dado que mi mamá trabajaba prácticamente de tiempo completo, tuve la oportunidad de poder estar mucho tiempo de gozar a mi abuelita. Entonces también ha sido otra de las grandes experiencias. Crece uno como con otra madurez con los abuelos, ¿no? Definitivo, definitivo. Es pues con abundancia de amor, pero también de sabiduría, de disciplina. Entonces, la verdad es que yo creo que es una de las cosas que también bendigo más. ¿Qué recuerdas de aquel Cuernavaca de chiquita? Bueno, pues era fantástico porque es salir a las calles, jugar, esperar que todos regresaran de la escuela, comer rapidísimo para poder salir con los amigos, para poder ir a este, pues, ¿qué te puedo decir? Jugábamos de todo, ¿no? El típico, las escondidas las traes. Y ya en la tardecita, noche, sentarnos a platicar y historias. En unas tardes que odolían a guayaba, ¿no? Porque estaba Cuernavaca llena de árboles de guayaba. Por supuesto, sí. Sobre todo nosotros, como te digo, estábamos cerca del parque Melchoro Campo, a veces nos íbamos inclusive a jugar. Recuerdo mucho, ¿no? Sobre todo a mis primos, a mí me da un poquito de miedo, pero que atrapaban los cangrejitos, en fin, pececitos. Entonces, era toda una aventura, ¿no? La infancia. Estudias aquí en Cuernavaca y te vas después a la Ciudad de México. Efectivamente, sí, estudié primaria, secundaria, prepa aquí en Cuernavaca y posteriormente la universidad, tengo la oportunidad de entrar, que también fue otra de las hermosas bendiciones que he tenido, porque de 4 mil personas que presentaban examen para esa carrera, solamente 100 eran de otros estados. Entonces, tuve la gran bendición de poder entrar a la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y después esta chica de Morelos llega al Congreso. Ahora, déjame decirte que yo estaba estudiando, todo el tiempo era estar viajando, trabajar también al mismo tiempo, prácticamente desde la prepa comencé a trabajar para ayudar un poquito con la casa, para ayudar un poco con mis estudios. Y efectivamente, ya al terminar la carrera, tengo la invitación. Yo entré al partido, yo entré al PAN desde antes, inclusive de cumplir los 18 años, en la campaña de Maquillo. Y nos fueron a hacer una invitación a la prepa, me encantó. Esa misma tarde nos citaron en el Vergel y ya estaba yo ahí volanteando. Quedé enamorada del proyecto, entonces fue muy interesante poder hacer todo este proceso. Gracias. Gracias. ¿Y por qué Maquillo? ¿Te sentiste identificada? ¿Por qué el PAN? Yo creo que... ¿Siempre has sido panista, Erika? Sí, 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 siempre he sido panista. Pues te digo, simplemente tuve la oportunidad de entrar. Gracias, Mir. Tuve la oportunidad de ingresar al PAN desde antes de los 18 años. Acción Juvenil permitía que tuviéramos como una especie, no de filiación, pero sí ya de registro como panista. Entonces, yo estoy registrada desde el 88. Yo creo que tenía que ver principalmente con mis ideales, con mi forma de ser, como tú y también desde la institución pública y también desde la sociedad civil. Entonces, especialmente eso, la búsqueda de bien común. Yo recuerdo mucho que una maestra desde quinto año me decía, tú vas a hacer política, porque siempre estábamos, ya sabes, una vez, por ejemplo, que no nos prestaron una pelota para ir a la hora de recreo. Fuiste a gestionar. Fuimos a gestionar, no nos la prestaron. Nos pusimos, cooperamos con lo que traíamos todos y al día siguiente compramos nuestra pelota para no tener que estar pidiendo permiso. Prestada. Entonces, sí, así las maestras. Sí, no, no. Y como esas varias, entonces las maestras. Pues sí, Erika, eres política. Te volviste política, naciste política. Fíjate que, sí, 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 yo creo que ya es de vocación, ¿eh? Yo creo que sí, desde chiquita siempre andaba organizando, organizando a los primos. Nos organizábamos a veces excursiones, porque te digo, mi familia, te acabo de platicar de mi mami, de mi abuelita, pero era una vecindad, entonces vivíamos todas las familias, entonces éramos muchos primos, era una familia gigante, era más un clan. Entonces, de repente nos daba por organizar excursiones, entonces nos íbamos caminando al Palacio de Cortés, nos íbamos caminando al Jardín Borda, así prácticamente como la familia Telerín. Entonces, siempre organizando cosas, siempre buscando hacer algo, aproximadamente a los ocho años, ejemplo igual de mi abuelita, siempre estábamos buscando, tocando puertas con los vecinos para conseguir despensa y llevarlas a un asilo, que también se encuentra todavía ahí a un lado en el Melchorocampo. Entonces, te digo, muchas cosas que se aprendieron, que cuando yo entré al PAN, pues yo me sentía prácticamente como en casa, ¿no? Muchas de las actividades a las que estábamos acostumbrados, las realizaba ahí. Ahora vienes de una familia de mujeres, de mujeres fuertes, pero si me lo permites, vamos a hacer una pausa, es muy, muy breve y seguimos con esta conversación. Bueno, vienes de una familia de mujeres, de mujeres fuertes. ¿Eso forma, eso te vuelve de alguna manera diferente? Yo creo que sí, definitivo. Yo creo que es el ejemplo de mujeres, como tú bien lo acabas de decir, con mucha fortaleza, con mucha disciplina, con mucha interesa. Y digo, simplemente, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la pobreza, a pesar de que había momentos en los cuales se nos cerraban muchas puertas para algunas cosas, yo nunca vi ni a mi abuelita, ni a mi mami, nunca, ni quejarse, ni llorar, ni nada, ¿no? Es más, creo que yo, creo que de las tres igual yo soy la más sensible, en ese sentido, pero al contrario, siempre de frente. Yo te puedo decir que tuve la oportunidad de estar en escuelas particulares, siempre con beca, y aún así era muy difícil comprar los útiles, comprar los uniformes, y cómo le hacía a mi mami, bueno, hacía maravillas para que pudiéramos tener estas oportunidades, y que evidentemente nos abrieron muchas puertas después. ¿Hoy tienes cuántos hijos? Tengo tres hijos, tengo tres. ¿Tengo una niña? Sí, Paola es la mayor, tiene 19 años, acaba de cumplir 19 años, ella está estudiando Administración de Empresas Turísticas, entonces, bueno, pues es una niña muy linda, muy noble, son niños además muy altos, salieron como su mamá. Entonces, bueno, sí, es un gran orgullo. Después está mi hijo Luis, que tiene 16 años, él es además, pues, el niño, el cerebrito, ¿no? El que siempre tenemos diplomas, reconocimientos, entonces, él es el niño que siempre está, además, muy dedicado a la escuela, mérito académico, etcétera. Entonces, Luis, y el más chiquito tiene 12 años, él está por salir de sexto grado de primaria, y bueno, pues, él es la alegría, él es alegría total, es entusiasmo, de todo encuentra, este, algo, algo, algo lindo, ¿no? Aún también en los momentos difíciles, y todo eso, él es el que siempre pone la chispa, en fin, entonces... Se te ilumina la cara cuando hablas con tus hijos, eres, eres, te desbordas, pues. Completamente, completamente, sí, 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 yo creo que son, este, el mayor de mis motivos para, para vivir, para salir adelante, para prepararme, para que ellos se sientan orgullosos, inclusive dentro de mi actuar. Hoy en día me queda muy claro que especialmente hablar de políticos es hablar de algo negativo, de, este, prácticamente, en muchos casos es hasta sinónimo de corrupción. Y para mí, el poder ser ejemplo, el que mis hijos se sientan orgullosos, ha tenido que ser una, también ser, ser muy firme, ser muy, muy recta, muy transparente, con objeto de que, de que los niños también siempre puedan sentirse orgullosos de mí, que en la escuela cuando señalen, ah, es que tu mamá es política, y todos los políticos son iguales, que los niños me defiendan y que los niños digan, no es cierto, mi mamá es diferente, mi mamá ha hecho, mi mamá trabaja, en fin. Y ellos se han involucrado mucho, especialmente en el tema social. Entonces, esto también a ellos les da hasta cierta autoridad moral, ¿no?, para poder defender, para poder hablar y para poder ser referencia aún con sus compañeritos. Ahora, hablar de políticos es, es, es hablar de un universo en donde definitivamente no se debe generalizar, hay todo tipo de políticos. ¿Tú cómo te clasificarías como política? Mira, yo me... Porque lo eres, y desde chiquita, desde joven, yo conozco una trayectoria tuya de trabajo impresionante. Así es, pues mira, efectivamente, yo creo que en mi caso soy política de vocación, soy alguien que considera a la política como servicio, como cercanía con la gente, como conocimiento. Diariamente estoy aprendiendo, este, sí, sí aportar, pero, pero vaya, mi eje de trabajo siempre son las necesidades y tratar de mejorar donde quiera que estamos. ¿Crees que sí se pueden cambiar las cosas? Definitivo, definitivo. Yo creo que, este, simplemente se requiere poner, por un lado, mucha mayor voluntad y, por supuesto, también conocimientos. Yo te puedo platicar, por ejemplo, cuando, cuando entré al DIF, fui directora del DIF, y hacíamos un diagnóstico, que también es muy importante, porque no nada más es entrar y comenzar a hacer, o comenzar a hacer lo mismo que hacían los anteriores. Asistencialismo. Efectivamente. Entonces, a mí me tocó pasar del asistencialismo, que fue, fue un paso muy importante, de asistencialismo a realmente un desarrollo integral. Entonces, de entrada hicimos un análisis de cada uno de los programas que nosotros teníamos, donde efectivamente era asistencialismo y, en algunos casos, eran situaciones completamente electoreras. Entonces, por ejemplo, comencé yo a entregar lo que se hace, las despensas normalmente, pero para entregarlas les pedía a las mujeres que participaran en un curso, que pudieran hacerse sus exámenes normales, que se hicieran la mastografía, que se hicieran papanicolado. Entonces, en cada uno, eran programas de seis meses y en cada uno les pedía que, junto con la despensa, pudiéramos atacar temas de salud, temas de vivienda, temas de desarrollo personal. Entonces, hacer que efectivamente este programa no nada más fuera la entrega de la despensa, sino que se volviera algo integral para mejorar la vida de las familias. Y como este, te puedo decir, muchos casos que no nos costaba realmente nada adicional, porque eran programas que finalmente ya estaban, pero era quizá el motivo por el cual las personas podían hacer uso de otros programas para su beneficio. Claro, y de otra manera. Erika, ese poco tiempo que te queda libre, ¿a qué lo dedicas? Porque sé que es muy poquito también, independientemente de tus tres chicos, tus tres niños. Claro. Fíjate que algo que procuro hacer también, precisamente, parte de lo que me motiva a estudiar relaciones internacionales, una de mis pasiones es viajar. Entonces, algo que trato de hacer por lo menos dos veces al año es hacer algún viaje, algún viaje familiar. Mis propias actividades me han permitido también viajar mucho por cuestión de trabajo, también para poder prepararme cada día más. Entonces, también yo creo que es parte de lo que procuro hacer. Procuro tener tiempo para viajar. Te quedó ese pedacito, ¿no?, al estudiar relaciones internacionales. Sí, sí, sí. Quizás algún día, no sé, una embajada en algún país sería como un sueño. ¿En cuál? Así es. No, mira, yo creo que cualquiera. En este momento, por ejemplo, tengo un programa, estoy participando en un programa hermoso, que es la reunificación de familias de migrantes. Entonces, esto me ha permitido tener mucho contacto, tanto con embajadas de otros países, como con los consulados mexicanos en diferentes lugares. Entonces, es como retomar un poquito de ese proceso. Cuando hice mi primer tesis, fue precisamente también sobre migrantes. Entonces, es retomar un poquito esta parte de mi carrera, que no había podido explotar, pero sigo activa, ¿no? Como también seguramente tienes conocimiento, una de mis principales actividades, es la denuncia de la trata de personas. Y si me permites, vamos a hablar de ella. Vamos a hacer una pausa que va a ser muy breve y regresamos contigo. Gracias. Me decías que te has metido mucho en el tema de trata de personas, que es un problema delicadísimo. Así es. Tengo aproximadamente ocho años en los que estoy participando en una organización que es la Comisión Unidos contra la Trata. Y nos hemos dedicado en un principio a la sensibilización, a la concientización. Inclusive todavía encontramos hoy a muchas personas que le siguen llamando trata de blancas, que no es uno de los términos adecuados. Cuando fui diputada, presenté dos iniciativas, lamentablemente no fueron aceptadas, para que también en Morelos tuviéramos acciones muy concretas para prevenir la trata. Cabe mencionar que Morelos se encuentra hoy, desgraciadamente, en el cuarto lugar a nivel nacional de desaparición de jóvenes entre 12 y 18 años. Esto generalmente va también relacionado con trata de personas, ya sea para la explotación laboral, para explotación sexual e inclusive, desgraciadamente, y no lo hemos podido todavía documentar adecuadamente, pero para tráfico de órganos. Entonces, bueno, pues todavía nos falta hacer mucho. Pero también este tema me ha permitido ser voz, tanto de víctimas como del propio tema, en muchos foros internacionales, especialmente en los dos últimos años, en los cuales desde que salí del Congreso he estado en diferentes países, en Italia, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en España, en Inglaterra, dando conferencias, platicando un poco de cuál es la situación que vivimos en el estado de Morelos, la situación que se vive en México respecto a este tráfico humano, lamentablemente. Y bueno, pues también, entonces, como te decía, mis propias actividades de alguna manera me llenan y me llevan a realizar también, efectivamente. Y te puedo decir, todo esto también lo comparto en familia. Para mí es fantástico cuando llega uno de mis hijos y me dice, mamá, ayúdame a preparar porque tengo un debate para defender la vida. Estamos en contra del aborto y estamos en contra de la eutanasia. Entonces, mamá, ayúdame. O llega mi hija, mamá, necesito hacer un proyecto final en el cual queremos concientizar en la universidad en contra de la trata de personas. Entonces, también te digo, para mí es fantástico porque se van involucrando también ellos y se vuelven hasta misiones, no solamente proyectos de seis años o de tres años, sino se vuelven misiones de vida. Es una casa, me imagino, donde se habla de todo. Sí, completamente. Y donde hay polémica, por supuesto. ¿Cuáles son los puntos polémicos de repente con tus hijos? ¿En dónde es donde...? Porque ahora, bueno, las nuevas generaciones son maravillosamente inteligentes y se meten en todo. Sí, completamente, completamente. Mira, por ejemplo, pues tengo dominio de algunos idiomas, pero, por ejemplo, cuando hablamos, también tratamos a veces de hablar en inglés, por ejemplo, con los niños me corrigen, ¿no? Entonces, oh my God, ya, así, 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 cuando ellos me corrigen, no, mamá, dices. Pero, por ejemplo, un tema muy polémico que vivimos hace dos años fue cuando en su momento se dio toda la discusión sobre matrimonios igualitarios. Claro. Si bien los niños están muy conscientes de lo que es el matrimonio, de lo que es la familia y demás, sí había muchos cuestionamientos, ¿no? Porque hoy en día su realidad es diferente. Ellos, a lo mejor nosotros, en mi generación, medio conocíamos y sabíamos de alguien que tenía alguna... No, hoy es totalmente abierto. Sí, 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 hoy no. Los niños conocen y saben y entonces yo creo que se daba mucho este tema, ¿no? Oye, pero, y por ejemplo, el caso de mis amigos o el caso de mis amigas. En fin, entonces, este, fue un tema un poquito polémico y en el cual, por supuesto, mi posición siempre ha sido de respeto, siempre y cuando tengan argumentos. Entonces, en ese sentido, también a ellos los obligo a que ellos mismos investiguen y podamos debatir. Entonces, sí, de repente se vuelve muy interesante este tema y de repente, no te creas, me da miedo porque al final de cuentas son mis más severos jueces. Me imagino que sí. Sí, me imagino que con los hijos no hay censura, ¿no? Díselo que se les da su santa gana. Así es. Y a veces pueden ser demoledores. Sí, sí, sí. Entonces, este, y bueno, tratar de que nada de esto además quiebre nuestra buena relación, el respeto, este, o un ambiente de tolerancia, ¿no? Dentro de la propia familia. ¿Tú cómo te defines, Erika? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de mujer eres? Soy una mujer muy sensible, soy una mujer y esta sensibilidad también, este, no es así nada más de, ay, este, todo, todo rocita o cursi, no, al contrario. ¿Suavecita, dulce? No, no tanto, no tanto. Creo que, este, a veces, inclusive por mi voz, todo el mundo cree, así, ay, es que su vocecita toda muy dulce y tierna, ¿no? Pero no, realmente creo que soy una mujer con mucha fortaleza, pero te mencionaba el tema de la sensibilidad, porque esto me permite ver y estar muy atenta a lo que son las necesidades de los demás. Entonces, este, ayer simplemente estábamos en campaña y una mujer casi no podía caminar. Pues estaba todo el equipo, yo creo que habíamos unas 25 personas, ¿no? Y una señora atrás de nosotros tratando de caminar. Y de repente a todo el mundo le pareció raro que yo fue, que yo me acercara a dónde va y que la acompañara. Entonces, algunos así como diciendo, ¿qué le pasa? Entonces, sí, como que estoy muy atenta a todos los detalles, como que esta parte de la sensibilidad es que es algo que me permite precisamente poder tener siempre atención y actitudes para poder servir, para poder atender a los demás. Soy una mujer con mucha fortaleza, con mucha decisión. Por ejemplo, en el Congreso del Estado, en varias ocasiones, era yo la única diputada que votaba en contra de algún proyecto, de alguna ley, porque tiene que ver con mis convicciones. Y a pesar de que había, por supuesto, mucha labor de convencimiento, muchas propuestas para que pudiéramos, inclusive intercambios, para que pudiéramos votar a favor de alguna iniciativa, o inclusive amenazas en algunos casos. Por ejemplo, yo voté en contra de los dos créditos que en esa legislatura se solicitaron por más de 4 mil millones de pesos. Y no porque esté en contra de los créditos, ni porque vaya en contra de lo que puede ser el desarrollo. Simplemente porque no se cumplía, desde los requisitos para hacer la petición, hasta ya la propia sesión. Entonces, sí, la gente me conoce como alguien muy, muy firme en cuanto a mis principios, en cuanto a mis valores. Y hay cosas en las cuales no puedo dar marcha atrás en absoluto. Entonces, creo que es parte de lo que hoy también me define. Soy también una persona, creo, muy optimista. Muy, muy, muy optimista. Siempre encuentro el lado positivo aún en el más oscuro de los momentos. Y, bueno, pues, creo que básicamente... El amor, la pareja. Mira, soy separada, estoy separada desde hace 6 años. Evidentemente ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y, sin embargo, yo creo que también al mismo tiempo, como dice la frase, lo que no te mata te fortalece. Creo que ha sido también una etapa que, así como fue de difícil, también en esa misma medida me fortaleció, me dio un nuevo sentido. Pero eres una mujer joven, guapa, inteligente. Eso de repente puede dar un poco de miedo, hay que entenderlo también. ¿Cómo te ves en los próximos 10 años? ¿Cómo te gustaría verte? Pues, mira, yo creo que además yo desde chica me imaginaba o me visualizaba como ejecutiva. Yo, cuando las primas, las amigas querían jugar a las muñecas y demás, yo me visualizaba llegando a mi casa en mi coche, yo manejando. Digo, nosotros no teníamos auto, entonces a lo mejor por eso era que efectivamente alguien independiente que bajaba con un traje sastre y con su portafolio. Entonces, así me visualizaba realmente. Entonces, yo creo que hoy por hoy me siento en ese sentido realizada, estoy haciendo lo que quiero. Y me gustaría más, como tú bien dices, me gustaría dejar huella en estos programas, como te he comentado, en Atención a Migrantes, en el tema del rescate a víctimas de trata y, por supuesto, en algunos otros temas que hoy por hoy se están volviendo también ya experiencia de vida, como es el propio campo. Debo reconocer que yo no sabía mucho del tema, sin embargo, ahora que he estado en contacto con tanta gente, tengo muchísimo compromiso. Y el tema de mujeres, a mí no me gustaba mucho. Estando yo en el PAN, siempre me decían, es que vete a promoción política de la mujer. Y yo sentía que era como aislarnos. Sí, entonces yo sentía que era como aislarnos. Nunca me gustó ese tema. Y, sin embargo, siempre también he tenido esta gran bendición de estar al frente de muchos temas de liderazgo y de promoción de mujeres. Pues, Erika, yo te agradezco muchísimo esta conversación. Yo sé que en los próximos años te vamos a ver realizada, te vamos a ver mujer y seguramente senadora. Así es, pues, primero Dios y con el apoyo de toda la gente que nos está viendo, estoy convencida que también podrán sentirse completamente representados y con la mayor disposición de trabajar por todos los problemas que tenemos en Morelos. Muchísimas gracias, Erika. Gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias.